Hola gente, ¿Cómo van? Principalmente quiero agradecerles a Francisco Gamer, a Plixto Demo, a Plixto Rubabús también, a Sting Magne y a todos mis suscriptores que como son demasiados no me puedo acordar de las grandes personas que me han apoyado, le han dado me gusta a mis videos Y pues gracias a todos porque este logro para mí es demasiado importante Entonces, bueno Hi everyone, thanks for this gift for me It's very important for me I can, I can, eh, have, ten, subs, ten subscribers in my channel, eh, ah, sorry for my English Eh, thanks for, eh, Francisco Gamer, eh, Blixto, Helubabús, eh, and Sting Magne, and all my subscribers Yeah, I say the same, what I say in Spanish Eh, thanks for all, eh, 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 with all my heart, I say God bless you Ah, thanks for all Con todo mi corazón les digo, Dios los bendiga, los llene de alegrías y que les vaya muy bien Nos vemos y cualquier cosa, algún directo, algún algo, lo que quieran Podemos, eh, pueden darme ideas en los comentarios ¿Qué podemos hacer? Porque me di cuenta que ya no somos cien Sino cien y uno Ahí pueden darme ideas muchachos Eh, gracias por su tiempo Y ahí con todo Nos vemos Adiós Adiós Adiós